Campanita, ahí tenemos la campanita, aquí tenemos a Grillo, a Freddy, a los Fidel Remberto, aquí tenemos a Eric, estamos ya bajando las cosas, vean Juan, aquí en Sonsuntepec, aquí va a ser la fiesta. Aquí es donde va a ser la fiesta, Chivo va a agarrir porque vamos a estar al aire libre, esperemos, que no venga lluvia, si viene la lluvia va a tocar que correr, si, si estábamos viendo aquí, mazorca, huele, qué pasa, y si. Es que ahí sí es la propia, fíjate. Aquí está en Sonsuntepec, aquí es donde va a ser ahorita el evento, solo que nosotros vamos hasta más noche, ahorita solo esperamos que descargan, instalar, para luego ubicarlos, vea Colocho, vas a bailar. ¿Ah? Ahí viene Don Fidel. Don Juan, allá va a entrar el carro donde está, está aquí él. No me lo veo. No me lo hablaré con ustedes. Es que yo traje dos, y la rosada es llorada para que no llegue, para que no llegue, para que ya esté. Según están las ganas de tocar que estas están cayendo. Hay que comentarles para los que saben de instrumentos y saben de eso, pues tenemos un problema. Que esta conga se las está agretando. Obviamente que es por que son de muy baja calidad. Eso es un hecho. Pero si hay alguien que pueda decirle de qué manera curarlas sin dañarlas. Pues sería bien venir al comentario. Bueno, así va el avance de vamos conectando, Bairi. Ahí falta poco a poco ir ordenando. Miren cómo va. Aquí empezamos a conectar los micrófonos. Para ir instalar. Miren la vida de un artista. Ya empezaron a ir, van a llegar a maquillarlo y todo eso. Es que ha originado. Ya le van a poner unas dos ramas para que le hagan sombra. Que le pongan provenciado. Y estuvo por ahí. Solo faltan las de la consolita. Exacto. Falta la de la consolita, la del power, ya lo puso. ¿Qué compraste? Colocho. Pregúntale qué compró. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Chele. 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 aquí estamos ya en lo que después ahorita descargando y después se van a ubicar las cosas ahorita pues ya don fidel y ubicamos las tarimas luego mientras no venga lo más pesado no podemos ubicar la función mía ahorita será cuando viene la consola empezar a conectar cables luego benjamín hace la prueba de sonido en el cual si esa falta por eso no podemos ir desubicando mientras no ellas no estén qué te parece el lugar benjamín qué te parece el lugar pero aquí aquí no y yo según recuerdo más para allá pues se miraba que te parece el lugar donde vamos a estar tocando el aire libre bonito pues la verdad creo que es uno de los lugares se puede dar más volumen bueno pues nosotros que estamos tocando se sentimos más mejor porque escuchamos más más clarito más definido sí y en cambio en los lugares que están más encerrados pues algo algo cuesta escuchar claro lo que estamos haciendo cuesta vamos a ir a ver por aquí donde vamos a agarrar la energía estaba viendo ahorita tenemos 220 aquí sí estamos fácil aquí tenemos que conectar vamos a conectar para lo que es traer el cable por esta área y venir hacia los aparatos pero vamos a preguntar si hay tomas te voy a tener esta y dame la vuelta a eso porque está al revés y ellos tienen tienen una fuente pesada ahí como dijo un señor por allá gracias siempre también ahí está el total obsequio va con esto más ancho abierto pero voy a volver a tener porque como la consola es ancha vas a creer que don René lo hizo la cajita pero no quedó no sabemos qué fue fíjate porque fíjate que las medidas que le mandamos al carpintero pues le decimos por dios llamada no podía haber fallado sí porque él les dijo que estaba bien y todo el tomo viendo sí aquí me dio como 7 en 74 y algo me dijo le vamos a dar dos colgadas más a cada lado para ponerle protector pero de ancho sí estaba bien pero de largo sí aquí es donde conectamos todos los micrófonos a veces llegamos hasta el 22 todos todos aquí tenemos el nombre innombrable el innombrable que es grillo de la noche el sin nombre grillo sí pero sin ese protector aquí no le agarra la corriente allá sí porque bueno vamos a intentar conectar ya no tienen permiso según claro que aquí vamos a agarrar adentro del tomo no vamos a a violar las leyes lo podemos llamar conectar bueno qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es una prueba de sonido, sí. Es una prueba de audio, sí, sí, sí. Prueba de sonido. Prueba de sonido.